La sección de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana, a cargo del fiscal Julio Villarreal, logró la aprehensión y conducción de una persona de 24 años al encontrarse presuntamente vinculado al supuesto delito contra la vida y la integridad personal en su modalidad de lesiones personales psicológicas tipificado en el artículo 138A, señala el comunicado del Ministerio Público. Según la Fiscalía, existen suficientes elementos para sustentar que el detenido es efectivamente el usuario de la cuenta Twitter, arroba Abraham Vergara II, quien en días pasados habría escrito a la primera dama Lorena Castillo lo siguiente. Hay que matar a tu hijo el DJ para que reacciones, ve despidiéndote de él. Este hecho condujo a la esposa del mandatario a cerrar su cuenta personal de Twitter y que el ministro de Seguridad Alexis Betancourt interpusiera la denuncia ante las instancias pertinentes.